Hay muchos tipos de comidas, comidas chatarras y comidas que hacen bien. Las comidas chatarras no hacen crecer a los nenes. Hay comidas chatarras como los chisitos, las papitas, que son ricas, pero a veces hay que comer un poquito, bueno, pero no podemos vivir de esto. Hay que tratar de comer muchas comidas que hacen bien y hacen crecer a los nenes. Las hacen fuertes, como por ejemplo las frutas, las verduras, las frutas como la manzana, la naranja, las frutas son riquísimas y hacen crecer a los nenes. ¿Y cómo hay frutitas? Las frutillas y las papas, las zanahorias, la espinaca que es verde como red. Toda esa comida hace bien. Mandarinas. Las mandarinas hacen crecer a los nenes. Y los nenes comen solamente chupaneta, caramelos, chisitos, pizza, papas fritas, chisitos. No van a crecer. O sea, hay que comer, esas cosas se pueden comer, pero no todo el tiempo. Hay que aprender a comer esas cosas. ¿Saben? Las normales quieren enseñar, para que ustedes sepan, que la fruta hace muy bien, muy bien. Y crecen lindos los nenes. Como el citón. Claro, crecen, crecen re lindos. Se les ponen lindos el pelo, las uñas. Y las nenas se les ponen hermosas como las princesas. Sí, como el citón. Claro. Y como el Stephanie. Stephanie, que come mucho. Y tienen energía. ¿Viste cómo cantan, bailan? Y juegan y pueden aprender en la escuela muchas cosas. En cambio, si los nenes comen papitas, chisitos, chisitos, chupaneta, caramelos, caramelos, todo el día, también no pueden crecer bien. ¿Se queden chiquititos? ¿Se queden chiquititos? ¿Se queden chiquititos? ¿Con un nanito? ¿Con un nanito? ¿Con dos, siete nanitos? O sea, no es que no pueden comer caramelos. Ustedes pueden comer caramelos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos. Claro, pero no siempre, todo el tiempo caramelos. Por eso la mamá a veces se pone hincha y empiezan, coman, coman, coman. Porque yo quiero que crezcan y sean, neyes, bien, que crezcan fuertes. Muy bien, y ahora están con mucha energía para no parar.